Hola que tal, soy Adolpita Cochea y este mensaje es para Carrasa, Cataluña. Los quiero invitar a formar parte de Adolpita Cochea World Team Foye con Alex y Susana de Leyenda Urbana. Quiero que seas parte de mi equipo, que si, no te lo pierdas, empezamos en breve. Contáctanos. Chau.